¿Qué es la canción de la canción? Las imágenes de nuestro videoclip de la canción Viaje, que es nuestro estreno, que va mostrando lo que va a venir. Ya estamos trabajando en el proyecto de nuestro nuevo disco y tanto El Punto Final como Viaje son dos canciones que son como el adelanto de lo que se viene. Se te nota muy orgulloso de todo lo que se logró, porque recién decías, primero la canción y después surge la historia detrás de la canción junto con las chicas, ¿no? Estoy feliz y orgulloso porque la verdad que el resultado es una de las obras artísticas en general, tanto letra, música e imagen. Uno de los proyectos mejor logrados que tenemos, así que amo esta canción y me quedé emocionado y promovido por la historia de Leo y de Day. Así que, nada, feliz por poder a esta altura de mi vida seguir generando ideas en lo artístico que vayan a conectarnos con nuestro público. Bueno, se nota la emoción, ¿no? Y destacar, darle interés a lo que es el boxeo femenino, ¿no? Fundamental, yo creo que, bueno, primero salió la idea que fuera a través del deporte, las imágenes que vayan a contar la historia, el boxeo y luego, bueno, con una de las ideas de equipo se optó por el boxeo femenino. Así que, nada, ahí conocí este mundo y la verdad que me quedé encantado y admirando cada paso que dan para lograr su objetivo, la fuerza de voluntad, el sacrificio, el amor, la pasión que ponen para salir adelante. Por último, recordemos, Jorge, las fechas en las que te vas a presentar aquí en Carlos Paz. El 3 y el 17 de febrero, que son los lunes en el Teatro Luxor, ya estamos viendo la posibilidad de sumar una fecha más. Y también el 22, 23, 24, nuestra comunidad en el Zacate, va a estar en el Zacate Carnaval con una gran cantidad de colegas amigos, con la Sole, con Manda 21, con la Mona, con el Chaqueño, con la Orellana y toda la familia de Rojas cantando. Bueno, la verdad que muy contenta, como dijiste vos, lo estábamos esperando muchísimo tiempo. El día que lo empezamos a hacer en octubre y estamos muy ansiosas por que llegue el momento, así que, nada, se lanzó y no tengo la duda que va a ser un éxito. Muy emocionante, ¿no? Y se te notó a vos muy emocionada, hasta difícil decir algunas palabras. Sí, la verdad que estaba muy emocionada, la verdad que, nada, después de todo lo que habíamos hecho, no me lo esperé, el video así. Sí, pero sí, la verdad que se me llenó el alma de lágrimas porque me fui al principio que empecé todo esto y, la verdad, haber llegado hasta acá, en este momento, la verdad que no tiene palabra para expresar lo que uno se siente. Bueno, ¿y cómo fue cuando te llamaron desde la producción de Jorge Rojos para hacer esto? Bueno, cuando me llamaron, yo se lo comenté a Day y, nada, decíamos, no, no puede ser, no creo, capaz que sí, o capaz que no. Y hasta que dijimos en un momento, no, es un chamuyo, no lo para ni a mamá. Y, por eso te digo, es como que fue un sueño y estar acá y ya haber visto el video y demás, como que no hay palabra después de haber dicho que era imposible, ¿no? Bueno, imagino que esto suma también, ¿no?, a la carrera de ustedes. Sí, totalmente, yo creo que con estas cosas así se van abriendo puertas, pero, bueno, nosotros aprovechamos y vivimos al máximo día a día, así que, nada, demasiado contenta y, como te dije recién, muchas palabras no tenemos, ya que es un día que lo esperamos, estamos muy emocionados por eso. Sí, sí, tal cual, creo que el videoclip hace lo que es, uno vive como deportista, ¿no? No hace falta tampoco ser deportista, como que siempre la estás remando hasta que llegue el momento de que se te da eso del logro, del triunfo, de que las cosas te salgan bien. Bueno, ¿y vos cómo lo viviste también personalmente? Aunque lo compartieron mucho también junto a mí. Sí, sí, bueno, es mi hermana y, sí, la verdad que fue increíble lo que vivimos con él, porque pudimos conocer más allá de un cantante que uno lo ve por la tele, que dice, uy, mirá que lindo canta, pudimos ver y vivir con él, ¿no? Lo que es como persona y es grandísimo y esta oportunidad que nos dio de compartir con él este rodaje fue increíble y, bueno, como vimos, el video es muy emocionante.